Feliz Navidad para cada uno de mis hermanos y mis amigos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tróspero año de felicidad! ¡Yo les deseo en estas Navidades! ¡Yo les deseo en estas Navidades! ¡Yo les deseo en estas Navidades! Mucho amor y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Oh, Feliz Navidad Oh, Feliz Navidad Espero año y felicidad Oh, sí, yeah, Feliz Navidad Oh, Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas ¡Gracias! ¡Gracias!